Por la décima fecha del torneo clausura en Bolivia, esta tarde el conjunto de la banda roja Always Ready venció por 5 goles a 0 al conjunto cruceño de Blooming. El director técnico de la academia cruceña, Clausen, se refirió a las declaraciones de Andrés Costa, el presidente de Always Ready, ya que Clausen comentó lo siguiente No entiendo lo que busca el presidente. Hay veces que se contradice. Yo no me contradigo, lo que digo me mantengo. No me olvido lo que digo, al parecer él sí lo hace. El presidente de la banda roja Andrés Costa se fue con todo contra Néstor Clausen, director técnico de Blooming, remarcando que no solo es hablar sentado como periodista, ya que Costa comentó lo siguiente, no solo es criticar y dar palo a los dirigentes y futbolistas, hay que estar realmente y uno se da cuenta. También dijo, Néstor Clausen es fácil hablar de sentado, siempre habla y hoy le tocó dirigir. El presidente de la banda roja Andrés Costa se refirió a los malos comentarios que se hacen sobre su cancha, ya que dijo esto. Clausen hablaba que la cancha de Villa Ingenio siempre tenía problemas, pero hoy lo recibimos de la mejor manera. Se van desmintiendo todas las falacias que habla. Siempre se habla de todos los clubes de La Paz cuando vienen a jugar, pero el paseño es un buen anfitrión. Andrés Costa también remarcó el apoyo incondicional de su hinchada en la ciudad del Alto, ya que dijo esto, Lunes a las 3 de la tarde. No se ve en ningún estadio el apoyo que recibimos hoy. Contento por ello, orgulloso de nuestra hinchada. Creo que la tarea es seguir mejorando y estar a la altura de ellos. Godoy Manzanero, ya que el club universitario de Vinto oficializó el día de hoy la llegada de Pablo Godoy como nuevo director técnico. El paraguayo Godoy estuvo ligado hasta el 2021 en Always Ready y reemplaza en el banquillo manzanero a David Perdiguero. Pablo Godoy, el nuevo director técnico de la Ude Vinto comentó lo siguiente, Es un lindo reto, para mí una nueva oportunidad para mi carrera. Agradecido con el club, vengo con muchas ganas de demostrar el trabajo y esta oportunidad la voy a aprovechar al máximo y tratar de salir del mal momento con el plantel. Tenemos varios objetivos con el plantel, debemos acumular la mayor cantidad de puntos para acomodarnos en un buen lugar y conseguir una copa, pero paso a paso, la Ude Vinto tiene un gran plantel, venimos a sumar. Arrancó el microciclo de la Sub-20, ya que el preseleccionado Sub-20 dio inicio al segundo microciclo realizado en la ciudad de Santa Cruz el día de hoy, comenzando una sesión de gimnasio en horario matutino, a cargo del preparador físico Alejandro Foglia. El presidente del conjunto gualdinegro, Héctor Montes, se refirió al nuevo director técnico de la selección boliviana de fútbol y dijo esto, Héctor Montes también lamentó que se deba pagar un monto económico bastante alto al uruguayo Leonardo Melazzi, ya que dijo esto, Da pena que un jugador que no vino ni al aeropuerto cobre tanto, ya hemos tenido un contacto con él y lo tenemos que solucionar, comentó y también remarcó que se le debe pagar al jugador uruguayo 103 mil dólares. El defensor central de The Strongest, Eduardo de Miquel, fue intervenido quirúrgicamente por una lesión osteocondral de rótula hace un mes y medio. El jugador se encuentra en recuperación y todavía le queda un mes para volver a los entrenamientos con sus compañeros. El director técnico de la selección boliviana de fútbol se refirió a cómo se dará su llegada a Bolivia para empezar a dirigir la verde, ya que dijo esto, Mi cabeza está en llevar a Palestino a lo más alto. Mi condición era quedarme en Palestino, más allá de un contrato y mi firma tengo mi palabra con Palestino, ya que primero quiero terminar mi contrato con Palestino. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, el día de hoy comenzó la temporada en la segunda división de España, ya que el Deportivo de Lugo perdió por dos goles a uno frente al Albacete. Jaume Cuellar jugó desde el minuto 66 del encuentro en la derrota de su equipo. Ahora entramos con la noticia más importante del video y se trata sobre Bolivia y Argentina, ya que la Federación Boliviana de Fútbol mandó una propuesta a la AFA con un intermediario que es el empresario Silvio Fontana para llevar a cabo un partido amistoso entre ambas selecciones en el mes de septiembre para la fecha FIFA de confirmarse el partido, el partido se jugaría en Estados Unidos.